El desarrollo de la sangre de Drago, o del producto Draco en este caso, que es el que hemos desarrollado, es para desarrollar en los ámbitos farmacéuticos, cosméticos y dietéticos de los usos de la sangre del Drago. Su uso fue muy importante desde la conquista, o antes de la conquista incluso, hasta finales del siglo XVIII, cuando al haberse casi exterminado los antiguos dragonales de todas las islas, pues se dejó de utilizar. Ahora vamos a recuperar este uso sin dañar el árbol, para volver a disfrutar de sus bondades como planta medicinal legendaria. Con esta patente de Laboratorio Espejo Seca vamos a resolver el problema de que una planta con múltiples propiedades medicinales vuelva a ser rescatada del olvido. Por otra parte, hemos patentado lo que es la utilización de la sangre de Drago en los campos farmacéuticos, cosméticos y dietéticos, pero no hemos patentado la forma de extracción que va a permanecer como secreto del laboratorio, para evitar que personas que no estén capacitadas para extraer la sangre del árbol puedan dañar. Las propiedades más importantes de la sangre de Drago y que vamos a explotar con esta patente van a ser para el aparato digestivo, a partir de las encías y los dientes de todo el tracto digestivo, el uso farmacéutico para curar heridas, úlceras, y en la cosmética como regenerador de la piel y tensor de la piel cuando nos vamos haciendo mayor. Básicamente se va a beneficiar la biodiversidad de Canarias. Nosotros investigamos no solo con el Drago, sino con muchas plantas de la biodiversidad de Canarias, pero sobre todo con el Drago que vamos a favorecer que se sigan plantando y que se sigan utilizando con el máximo respeto a estas plantas. Por otra parte, se va a beneficiar el sector de la ciencia, la investigación, porque a partir de esta patente se van a desarrollar una serie de investigaciones que son necesarias para argumentar correctamente la venta del Drago. Y en sectores, pues tanto el sector farmacéutico, del que el laboratorio Espejo Seca es el representante de las Islas Canarias, pero también el alimentario y también el sector cosmético. Incluso hasta el sector turístico, al nosotros ofrecer un nuevo producto que es único en el mundo y que los turistas, por supuesto, van a valorar en su justa medida.